Estamos asistiendo a los consejos con la mayoría de los secretarios para poder evacuar dudas de todo tipo. Arrancamos con algunos temas presupuestarios. Para explicar en detalle a los consejeros, nos parece que es fundamental que todos los miembros del consejo de los cuatro claustros sepan exactamente cómo se están manejando los fondos, cuál es el destino, qué es lo que ingresa, qué es lo que no ingresa. Para nosotros es clave. Y además estamos a disposición para que se hagan consultas desde el consejo al resto de los secretarios. Esta ciencia técnica, bienestar, académica, coordinación técnica. Entonces ahí pueden evacuarse dudas desde por qué no se terminó de remodelar un baño hasta por qué no se están comprando los equipos que estaban pautados. Y eso permite que el intercambio sea directo y que cada uno de los consejeros pueda informar a su claustro o a sus departamentos, en algunos casos, la información de primera mano. Justamente sobre el tema del presupuesto, en estos últimos días ha habido mucha información cruzada, muchos datos y es pertinente aclarar esta situación. Estamos teniendo hoy, probablemente, a diferencia de lo que se planteó en algunos medios, una de las cosas que hizo el Secretario Económico fue analizar en los últimos tres años el flujo de gasto de funcionamiento, cuota por cuota, y es la primera vez en los últimos cuatro años, más de cuatro años, en que tenemos atrasos superiores a tres cuotas, estamos en cuatro cuotas y media atrasadas de gasto de funcionamiento. Y por ahí en los medios de tergiversos se habla de cosas que no tienen mucho sentido, por eso preferimos poner información de primera mano con montos, con devengamientos y con transferidos. Nuestra principal preocupación hoy es la diferencia muy grande entre la resolución, que es lo que llamamos el devengamiento, la resolución que asigna los fondos a la universidad y que efectivamente esos fondos estén en la tesoría de la universidad. En programas especiales nosotros estamos teniendo proyectos que se aprobaron, que tuvieron resolución de devengamiento entre octubre y diciembre del año pasado que todavía no fueron transferidos. Y los equipos docentes, los equipos que están trabajando en extensión, en vinculación, nos vienen a reclamar y nos dicen si yo veo la resolución, en octubre estaba la resolución, pero no tenés los fondos transferidos efectivamente. Eso genera una rémora importante en el funcionamiento, un enlentecimiento de las actividades de la universidad y la universidad tiene que salir a respaldarlos porque no podés dejar a tus equipos y a la gente que tiene la voluntad de hacer trabajos de articulación o trabajos internos de mejoramiento, decirle no esperar que lleguen los recursos. Y lo mismo nos pasa con funcionamiento en que no le podemos decir a la empresa de gas o a la empresa de luz mira, no me llegó febrero, no te pago febrero. Yo tengo que tener pagado junio, cuando es junio, julio, cuando es julio. Esa situación nos está poniendo hoy en este caso tan particular que no pudimos afrontar el último día del mes salario.